Bueno, esto es el himno de la nueva, el nuevo horizonte, la nueva libertad. El hecho es de que el derecho, la ley, siempre va con retraso con relación a la tecnología. Y en este caso a la tecnología de la piratería, a las modalidades de robo. Bueno, lo vemos todos los días, ¿no? Hay modalidades de robo en la calle cuando uno va a poner su tarjetita para sacar una platita de su cajero. El otro día vino un experto con motivo de Navidad y era francamente aterrador ir a sacar una plata de una caja. Entonces, esto también está ocurriendo en el ciberespacio. Pero, como siempre, estamos retrasados. Juan Carlos, este gap, este retraso que hay entre la ley y la cibernética y la piratería en general, porque la reproducción pirata de las cosas se ha abaratado enormemente. Nos demuestra que la ley siempre está... Y además hay cosas que están quedando en desuso. Por ejemplo, la industria discográfica está quedando un poco en desuso. Porque todo el mundo compra discos piratas. Además que hay una ley económica que te dice que cuando lo prohibido es muy caro respecto al contrabando, entonces se estimula el contrabando o la piratería. En cambio, si la distancia entre comprar legalmente e ilegalmente es pequeña, no hay incentivo a comprar ilegalmente, compras legalmente. Entonces, de alguna manera lo que estaba diciendo Juan Carlos hace un rato era eso, que en la medida de que bajen los costos de adquisición legal de la música, etc., no va a haber incentivo para hacerlo ilegalmente. No, definitivamente. Además se apunta por la personalización. De un disco, me gustarán tres canciones, compro esas tres, y compro así sucesivamente. O sea, vamos por... Ya no sería la cultura de masa, sino la cultura de la segmentación. Pero regresando un poquito al tema de los hackers y de la guerra cibernética, de alguna manera este va a ser una espiral, porque es como un ping-pong. Los hackers desarrollan algo, se defienden los gobiernos con un contra, después los hackers van un paso adelante. ¿Qué significa formar a una persona en estos tiempos que pueda lidiar con estas amenazas cibernéticas? El gran... Yo no sé si llamarlo problema, es que incluso lo he visto en casa, es que hackear, que en realidad no es hackear, sino... Este es un grupo colectivo. Hay líderes que dominan sistemas de hacker. Y lo que hacen es compartir herramientas. Las distribuyen en Twitter, en Facebook, en su página web, por todos lados. Lo único que hacen los adolescentes, porque son los adolescentes los que ingresan, es hacer clic sobre unas páginas que llaman webloy o loy, que son páginas que hacen ataques de denegación masiva. Es como llamar 200 personas a su mismo número telefónico. El número se bloquea. Es exactamente igual. Entramos en simultáneo, hacen miles de peticiones en simultáneo, hasta 40.000, 50.000 peticiones, una sola máquina. Imagínense, sin máquina, se lo bajan en 7 minutos. La de llamarco se lo bajan al toque, con 4 computadoras en tiempo real. Pero quienes hacen los ataques son los adolescentes. Lo digo porque, en una conversación con unos chicos, es una amiga que está en la universidad que me pasó un enlace y me dice que con eso ataca el FB. Y dice clic, y papá sí, salía, efectivamente. Ok, dentro de su inocencia, y claro, ellos dicen, es que han cerrado Megasplow. Megasplow se había para miles de cosas. Era para compartir documentos, pero también había gente que lucraba. Ellos lucraban con eso, con tarjeta de crédito, y ahora se descarga mucho más rápido. Pues la pregunta sigue siendo, ¿qué hacen las personas, las empresas frente a eso, qué preparación necesita el ciudadano del siglo XXI para poderse manejar en esta inseguridad, ya no inseguridad ciudadana, que hemos aprendido a esquivar microbuses, sino a manejar la inseguridad cibernética. Es igual que en el mundo de la calle, ¿no? O sea, a tomar ciertas previsiones, sobre todo con el tema de la exposición de datos privados, a exponer esa información en ciertas páginas que sean muy seguras, no en cualquier página yo voy a comprar un producto en línea, y lo mismo que tampoco en cualquier página yo voy a exponer mi teléfono fijo asociado con la empresa donde trabaja mi padre, porque rápidamente rastreando páginas blancas, y su NAT ya como dirección, en línea, y todo se hace en línea. ¿Y tú, Mario, qué nos dirías? ¿Qué hacemos los ciudadanos para tener seguridad cibernética? Los no expertos. Bueno, primero las empresas. Como estamos con las empresas, ellos tienen una solución para esto. Muchas veces aplican lo que es el hacking ético. Aplicar técnicas que ellos mismos auto-hackean para verificar si su seguridad es buena o es mala. Entonces, aplicando hacking ético, hay empresas que brindan estos servicios, puedo verificar si mi empresa es vulnerable o no a ataques de hackers. Ahora, los usuarios, lamentablemente estos servicios son costosos, no podrían hacer esto, pero tienen medidas de seguridad para prevenir ataques. Tendrías que tener un buen antivirus, un buen firewall, pero sobre todo las medidas de seguridad necesarias. Los hackers muchas veces ingresan con software maliciosos, virus, gusanos, a tu PC. Y desde ahí toman el control de tu máquina y también comienzan a atacar a otras páginas web. ¿Un buen antivirus puede defenderse de un hacker? No. Lo más importante es el sentido común de la persona. Porque los hackers comienzan a mandar correos electrónicos con falsas noticias, con falsos videos, y el usuario común y corriente hace clic en estos falsos videos y se instala un troyano en la computadora. Entonces, el usuario no sabe que tiene un troyano. Si el usuario hubiera prevenido, como dicen, la curiosidad, mató al gato, si no hubiera estado de curioso en los correos electrónicos descargando cosas, este troyano comienza a espiar al usuario. Y después es usado por los hackers en redes botnets, en redes de miles de máquinas zombies, se le dice, a las computadoras que ha sido infectada y el usuario no está enterado que está infectada. Y de ahí hacen ataques de denegación de servicios. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. ¿Y un antivirus importante que se actualiza día a día va incorporando la detección de estos troyanos? El problema es ese. Que si el antivirus no tiene la muestra del troyano, no lo va a detectar. Algunos antivirus utilizan técnicas proactivas que permiten detectar, pero en la realidad es otra. Día a día nosotros en laboratorio de virus verificamos que nos llegan muestras que dos o tres antivirus en el mundo detectan una muestra. Pero hay 45 antivirus y los otros 40 antivirus no detectan la muestra y están expuestos a un riesgo severo. Muchas personas piensan que el antivirus lo está protegiendo. Entonces, esa es una falsa protección, un falso pensamiento. Lo más importante es la prevención, que no ingrese a sitios dudosos, a esos cracks. Acá tenemos una noticia que no sé si hoy día se lee en la página policial y mañana se va a leer en la página histórica de Hazaña, de un martes de la libertad. Ha sido detenido King Schmitz. ¿Quién es King Schmitz? Es un gordo, una persona que su aspecto físico sería contraindicado, pero que se ha hecho millenario con, y esto es la acusación fiscal, ciberpiratería multimillonaria. King Schmitz ha sido arrestado por el FBI, el FBI ha llenado su casa, se calcula que solamente en el año 2010 habría ganado 42 millones de palos verdes, digo, millones de dólares, con su famoso proyecto o empresa Mega Upload. Este King Schmitz se ha hecho multimillonario, le han detectado 500 millones de dólares en derechos de autor, ha robado derechos de autor por 500 millones de dólares y 175 millones de dólares en ganancias por suscriptores y publicidad. Desde el punto de vista de los artistas pirateados por este hombre, los artistas aplauden, bravo a la policía, pero desde el punto de vista de los millones de personas que se han beneficiado de este trabajo de difusión cultural, vamos a verlo desde el punto de vista, hay duelo. Bueno, yo lo demuestro... ¿Qué es esto? ¿Quién es este hombre, Juan Carlos? Bueno, eso demuestra que la sopa no es necesaria, ¿no? Porque con las leyes que ya tiene el FBI... ¿Para qué hay las leyes especiales? ...ya puede identificar dónde están los líderes, los servidores, detectar a toda la organización criminal e ir directamente hacia ese lugar. ¿Es realmente este tipo un criminal desde mi punto de vista? Desde mi punto de vista no lo es. Entonces, el nivel de criminalidad que uno le está sometiendo al FBI es demasiado exagerado. O sea, el FBI ha cometido un abuso desde mi punto de vista porque el Megablog también era para distribuir información privada que no era confidencial y que no era quebrantando la ley de autor. Un ejemplo, yo pago a Megablogat 200 dólares, creo que era de por vida, el único pago, o pagaba 100 dólares por dos años y yo puedo subir la información que yo quisiera. Mis proyectos, mis planos, información, documentos, fotografías, videos míos, los subo para guardarlos en la nube, guardarlos en el internet. Exactamente, el partito azul que yo le llamaba. Entonces, hay muchas informaciones en el mundo, por ejemplo, hay abogados ya españoles que van a denunciar al FBI porque dicen, mis clientes han guardado información privada y esa información privada es mía. Yo he pagado para dejarlo en la nube y esa información no atenta contra el copyright. Ese es mi depósito, digamos, mi banco de datos. Ese es mi banco de datos, es mi información. ¿Y por qué el FBI me lo ha cerrado y yo no lo tenía en un backup? O sea, la información lo tenía en la nube, no lo tenía en mi computadora y por qué el FBI ha quebrantado mis derechos como persona a robarme esa información, se podría decir. Pero a veces las agencias secretas o, bueno, el FBI, trabajan para producir carambolas. O sea, te ataco a ti para avisarle a otro. Es decir, los del FBI tampoco son tan ingenuos, ¿no? Como para decir, me voy a, me tiro a este y con eso resolver el problema. Primero, este era una web emblemática a nivel mundial. Se está hablando de que va a haber una acción simultánea, por un lado cibernética, por otro lado legal, federal, contra sus propietarios y es una manera de mandarle mensajes a otra gente, ten cuidado, porque te vas a meter en problemas. Algunos dirán, bueno, ¿qué me importa el FBI? Pero habrán otros que dicen, cuidado, que chequear ese asunto. Claro, sí, va a haber de todos los puntos de vista. Otras personas van a comenzar a migrar toda esa información a servidores en China, a servidores en otros países donde no se rigen esas leyes, para obviamente distribuir la información. No todo es piratería, es consciente que muchas personas subían piratería. Pero también había personas que subían información personal. Entonces, hay de los dos. Ellos, por una parte, ellos no subían a la piratería. Los que subían a la piratería eran los usuarios. O sea, los mismos usuarios, cualquier persona decía, yo quiero compartir un video, quiero compartir una música, quiero compartir... Ellos lo dicen, quiero compartir. Claro, ellos cobraban el peaje, digamos, para que cualquier usuario pueda transitar. Bueno, en realidad ellos cobraban, hay dos modalidades. Ellos cobraban a las personas que querían mantener... Alojar. Alojar información privada. Y lo otro es la publicidad. Esos son los dos mecanismos que ellos han generado dinero. Entonces, es bastante cuestionable, porque lo mejor que se hubiera hecho es, uno, sancionarlos, avisarles, y decirles, tienen 30 días o tienes un mes, para que las personas que han ingresado lícitamente, y que tienen información privada, descarguen su información, y después de eso podrían haberlo sancionado, otras consecuencias podrían haber hecho. Y finalmente, Juan Carlos, seguridad nacional. O sea, ¿qué pasa si alguien coloca en la web, digamos, el mapa de todas las instalaciones militares sensibles del Perú o de Chile o lo que fuera, para que esté a disposición de cualquiera? Lo pueden hacer, ¿no? Con el sistema actual que tienen a nivel Estado en los sitios web. Digamos, otras informaciones de seguridad, digamos, dónde están los espías, cómo se llaman, cómo se visten, dónde viven. ¿Qué, digamos, legalmente, en un país como Perú, por ejemplo, qué sanción o qué impedimento hay para que eso ocurra? Bueno, sí, sí, tenemos leyes, ¿no? La ley que justamente sanciona el ingreso a bases de datos privadas, ¿no? Y sobre todo la exposición pública. El tema está en que, pues, no conozco yo que se haya sancionado alguna persona que haya eso, porque eso lo vemos en Wilson, ¿no? Cuando venden bases de datos, de usuarios peruanos de correo electrónico. Ahí está el botón mío. Alguien lo ha sacado dentro de la universidad, por ejemplo, lo que me anuncié y lo vende. Y se lo ofrece para hacer publicidad. En un sitio que cuesta 10, 20 dólares, ¿no? O sea, se está haciendo, pero el tema es que no hay sanción, ¿no? Igual que la piratería. Nunca se han conocido a un pirata de Wilson que vende miles de discos que haya sido enviado a prisión, ¿no? Por ejemplo, el mes pasado, Anonymous, o hackers que representan Anonymous, ingresaron a un portal, a un servidor de una tienda de venta de ropa de caballeros y mostraron información del número de tarjeta de crédito, de personas, teléfonos, cuántos son los montos, los números de tarjetas de crédito, información importante. De acuerdo. Entonces, esa información ha sido filtrada. Perdón, de acuerdo no, en desacuerdo. Pero lo que quiero decir es que normas como el derecho a la intimidad, obsoleta, porque tenemos tecnológicamente la posibilidad de violarla. Secreto bancario dice, yo como político voy a levantar mi secreto bancario, y ya te lo levantaron, viejo. Así es. No, no te diría que vas a levantar nada, porque no le vas a hacer ningún favor al país, porque en Wilson ya tenemos tu secreto bancario. Entonces, todo esto nos pone en un desafío bárbaro. El derecho a propiedad, por ejemplo, intelectual, obsoleto. Y así sucesivamente. Me da la impresión de que tiene que haber una... Leyes un poco más realistas, ¿no? Yo sigo pensando que en los colegios debería prepararse... Ah, bueno, esa es otra parte. ...a los estudiantes para los desafíos de este mundo cibernético, que no son solamente aprender a utilizar Office. Sí, pues. Así es. Vamos a llegar a eso en realidad. Es verdad. Bueno, así es usted. Este debate es apeluzamente apasionante. Mario Chilo, Jefe de Seguridad de Laboratorio Virus, y Juan Carlos Luján, experto en informática, han estado con nosotros. Han sido ustedes muy amables. Gracias. Ha sido muy interesante esta conversación. Gracias.